tenemos nuevos auriculares de soundpits los soundpits space hoy te voy a enseñar rápidamente cómo vienen en la caja cómo configurarlos con tu móvil y las funciones que puedes hacer con ellos puestos acércate porque vamos primero con el unboxing vamos a ver cómo vienen en la caja estos auriculares de soundpits que ojo que prometen más de 100 horas de autonomía y es que tienen una batería de 1000 miliamperios algo que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de auriculares eso sí sin cancelación de ruido activa si le ponemos la cancelación de ruido activa nos vamos a más de 60 horas que ya también te digo que me parecen bastante vamos a sacarlos de la caja como vienen estos soundpits space aquí los tenemos son bastante bonitos color blanco están disponibles en blanco y en negro tienen aquí vais a ver ahora que podemos ajustarlo al tamaño al tamaño que tú quieras como veis ahí la diadema se puede ajustar y como veis bastante bonitos te dice donde son cada uno l y r no son de piel que gana imita bastante bien dicen que son muy cómodos no pesan prácticamente nada y tenemos usb tipo c para cargarlos y además también tenemos ahí para conectar un cable si no queremos utilizarlo no queremos gastar la batería o si se nos acaba la batería pero como hemos dicho es muy difícil que se agote la batería porque dura un montón que más tenemos dentro de la caja pues vamos a ver rápidamente que tenemos por aquí tenemos una cajita en la que seguramente irá un cable para poder cargarlos y aquí tenemos el librito de instrucciones y efectivamente aquí tenemos el cable de 3.5 milímetros para conectarlo también tenemos el cable usb tipo c a usb tipo a y tenemos aquí otro librito de instrucciones y lo que voy a hacer ahora es cargarlos un poco y te enseño rápidamente cómo configurarlos con tu móvil y todas las funciones que puedes hacer directamente con estos auriculares puestos tenemos que mantener pulsado este botón de aquí que es el de encendido que como veis está justo al lado de los botones de volumen arriba y abajo y en el otro lado tenemos un botón que es el de la cancelación de ruido vale mantenemos pulsado este botón un poquito hasta que se enciendan nuestros auriculares y veremos unas lucecitas como veis ahí que están parpadeando en rojo y en azul nos vamos al móvil ajustes bluetooth y ahora nos aparecerán rápidamente donde como veis ahí lo tenemos los samples space vale le damos ahí rápidamente y ya los tenemos conectados ya tenemos conectados nuestros auriculares con lo cual ya vamos a poder colocarnos los directamente en la oreja porque como veis ha sido bastante sencillo ojo que no está la cancelación de ruido apuesta y ya estoy escuchando que cancelan bastante bien tenemos hasta 35 decibelios de cancelación de ruido ahora lo que podemos hacer es vincular la aplicación de sunpiece y para qué dirás para qué quieres vincular la aplicación de sunpiece pues te voy a enseñar rápidamente porque está la aplicación como veis ahí te dice buscando pero como ya los hemos vinculado con bluetooth directamente ya están vinculados ahí nos aparece la información de la batería como veis tenemos el 100% que podemos hacer con esta aplicación entramos en el botón de ahí de ajustes y como veis vamos a poder editar varias cosas evidentemente aparte de controlar el volumen que podemos controlarlo directamente con los mandos de nuestro teléfono o desde aquí vamos a poder editar el actualizador como veis por defecto aparece esa función que pone por defecto tenemos ecualizador personalizado que vamos a poder ajustarlo como nosotros queramos tenemos la reducción de ruido tenemos la función de conexión multipunto que pone aquí como veis ahí y eso para qué sirve para poder vincular dos dispositivos a la vez puedes estar puedes vincular el móvil y la tablet del ipad un ordenador personal lo que tú quieras y poder utilizarlo los dos a la vez luego también tenemos como veis hay un modo juego para qué sirve este modo juego pues para tener menos latencia y a la hora de estar jugando directamente poder estar ahí trabajando muy bien con los auriculares además tenemos como hemos visto antes hemos visto que tenemos varios botones el botón de arriba y abajo el botón de cancelación de ruido el botón de encendido y eso tiene una serie de funciones que son bastante interesantes que vas a poder ir controlando conforme tengas los auriculares puestos como por ejemplo cambiar de música cambiar de canción subir y bajar el volumen evidentemente contestar llamadas activar el asistente de voz directamente también entrar en ese modo juego entrar los diferentes modos de cancelación de ruido tiene un montón de opciones que vas a poder descubrir con estos sound pitch space y ojo que estos auriculares cuestan menos de 60 euros pocos auriculares con esta calidad de sonido los materiales bastante buenos esa cancelación de 35 decibelios la duración de batería que es una barbaridad más de 100 horas me parece una absoluta barbaridad y con cancelación de ruido más de 60 horas son ideales para llevártelos de viaje y como sabes que si te hace falta cargarlo pues en 10 minutos tienes más de 10 horas de duración de batería con esa carga rápida que tenemos y una cosa que a mí me gusta mucho es que además tenemos el usb tipo c para cargarlos con lo cual con un único cargador te llevas el móvil y los auriculares y los cargas yo voy a empezar a probarlos desde ya para traeros dentro de poco el vídeo el cómo funcionan y mi opinión con estos sound pitch space y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego